Música Invitado por el coach Félix Sanz, el otro día tuve la oportunidad de impartir una charla en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid, dentro del Máster de Liderazgo y Gestión de Equipos Humanos. En la misma, otro de los ponentes fue Rafa, el guitarrista de Hombres G, que le tenéis aquí, aquí estamos todos los ponentes y este es Rafa, quien nos explicó cómo se gestiona un grupo de música que ha tenido éxito tanto en España como en el extranjero, sobre todo en Latinoamérica. Al margen de los cientos de anécdotas que nos comentó Rafa, lo que más me llamó la atención es cuando nos explicó cómo habían organizado sus giras por Sudamérica, donde tenían un enorme éxito. Entonces le comenté a Rafa que ellos sin saberlo, allá a finales de los años 80, eran de las pocas empresas y de las pocas marcas españolas que estaban internacionalizadas. Ahora que tanto se habla de la internacionalización de la economía española, los Hombres G, hay que reconocerlo, fueron pioneros. Un atinado y humilde Rafa me corrigió al decirme que los auténticos pioneros de la internacionalización de España habían sido cantantes como Lola Flores, Rafael o Julio Iglesias, quienes en condiciones muy precarias fueron los primeros en tener éxito en los mercados exteriores. En aquella época todavía no habían salido al extranjero empresas como Zara o como Telefónica, ni bancos como el BVA o el Banco Santander. Así que no me quedó más remedio que darle toda la razón.